Buenos días hermanos venezolanos, es 12 de mayo del 2021, miren, uno se acuesta y se levanta con doble mensaje, yo no entiendo realmente que ahora exista una nueva asamblea nacional, que algunos se reúnan y cuando dicen que sí, que se reúnen o se reunieron plantean de que me reuní con el diputado fulano de tal, pueden haber errores, muchísimos, como también hay virtudes de la asamblea nacional del 2015, pero que yo sepa hay una sola asamblea nacional, ahora si nos vamos a rajar y nos vamos a vender, bueno, termínense lo de decir al país, porque la frustración es muy grande, tanto en Venezuela como a nivel internacional, cuando uno se levanta y escucha lo que está ocurriendo y uno no termina de entenderlo, miren, resulta ser que van más de 140 millones de personas contagiadas por el COVID-19 en el mundo y más de 3 millones de personas han fallecido, en Venezuela, bueno, debe ser la situación difícil en cuanto a sacar números, porque el poliedro, donde hicieron un centro de atención supuestamente de emergencia, eso es constantemente lo que nos informan gente que salen de los barrios de Caracas, de los diferentes estados de Venezuela, porque son los sitios que están acondicionando para que puedan medio atender el dolor de una persona, porque se dijo que se iban a enviar 10 millones de vacunas y Nicolás Maduro todavía no permite hacerlo. ¿Ustedes creen que un delincuente, que un narcotraficante va a permitir que se hagan otras cosas en beneficio de recuperar a Venezuela? Y los que están dándole oxígeno, ¿ustedes creen que nosotros vamos a seguir calándonos esos diálogos? Ya van más de 13 y que vamos a solucionar los problemas de Venezuela. No, miren, vamos a llamar a la comunidad internacional, por favor. Dirán muchos, pero bueno, ¿hasta cuándo que la comunidad internacional no hace nada? Es verdad, a veces uno se incomoda y se molesta y es un llamado que le hacemos a todos los organismos internacionales, pero a los países, por ejemplo, que tienen excedente de vacunas. Por favor, ayuden a Venezuela de alguna manera y convenzan a los irresponsables de que tiene que entrar esa vacuna para salvarle la vida a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Tengamos un poco de patriotismo para poder salvar a Venezuela de estos delincuentes. Podamos nosotros levantar nuestra voz a través de las redes sociales, que es lo único que nos queda y que de alguna manera son instrumentos de comunicación. Vayamos, levantémosles la voz a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, para que ayuden a Venezuela. Se nos está muriendo la gente. ¿Cuánta gente no se habrá muerto hoy en nuestro país? Yo sigo insistiendo y les pido a todos que nos ayuden en levantar nuestra voz y en anotarlo en nuestras redes, en cualquiera. Ayuden a Venezuela a que entren en las vacunas ya, a que entren en las vacunas para salvar a nuestro país. Necesitamos ser libres y necesitamos contar con todos los venezolanos para utilizar nuestros recursos, retribuirlos en buenas obras, en buenos servicios con la gente más trabajadora que existe, el venezolano, y podamos salir de esta pesadilla y de esta desgracia. Y no sigan llamando a gobierno, a Nicolás Maduro, porque ese es un organismo de gente criminal. No sigan llamando a una Asamblea Nacional rojita recién electa, porque no existe, porque son delincuentes, son de la misma calaña de Nicolás Maduro. Y no siguen llamando a ningún Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral, porque ese Consejo Nacional Electoral es irritó. Dediquémonos a salvarle la vida a los venezolanos urgentemente. Se nos están muriendo nuestros familiares, se nos está muriendo nuestra gente y para nosotros eso es fundamental. Saquemos a los presos políticos. Eso sí es importante, que también se están muriendo del COVID y de muchas enfermedades. A los presos políticos, a los presos militares. La gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de mengua. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir los que le dan oxígeno a este régimen haciendo este tipo de barbaridades con el sacrificio del pueblo de Venezuela? Esto no se soporta, esto es impermitible. Esto no puede seguir ocurriendo en un país donde hay gente honesta, donde hay gente trabajadora y donde muchos queremos regresar para ser, repito, de Venezuela el país más grande y el país más trabajador, el país donde la gente se sienta bien trabajando porque tenemos recursos para hacerlo. No nos dejemos manejar por personas que lo que quieren es oxigenar a estos narcotraficantes. Sigamos luchando por Venezuela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!